A veces cantando, que es algo que existe donde están Si te va a ir pasando, que es llorando por ti, por ti, por ti, por ti Te vas con una cámara, con las ilusiones No me caiga la sensación, que es llorando por ti No me hagas que lo que yo creo es algo que está aquí Si te vas con una cámara, con las ilusiones Si te va a ir pasando, que es llorando por ti, por ti, por ti